¿Qué es la marcha de justicia? ¿Qué es la marcha? Que sería el viernes a las 10 de la mañana en Plaza San Martín. La idea es concentrar ahí y luego marchar por la ciudad. Exactamente. De acá, bueno, justamente también convocaron a través con nosotros en la misma, como es el correo de la Murga, gremios que van a apoyar, que también se les dijo que ni una bandera, pero solamente que podían participar y bueno, accedieron a ese reclamo también. ¿Y las Murgas van a ir con los redoblantes, con los bombos? Hasta ahora con los bombos, sí, con todos los bombos, instrumentos y bueno, depende de lo que salga, porque todavía no nos juntamos realmente con todos los padres. Si va a ser una marcha o de silencio o algo que sea con bastante ruido.